Mike, te lazco una espada. Que lo reviento Espera , espera ver, ver... eh, yo soy el siguiente vampiro Ya, tu de lo que me lo ves si eres vampiro Perseguidme, perseguidme. Mirad sí, un vampiro Bebebe ¡Uy, uy! Que se me queda una espada de diamantes AHH no! 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 La tengo yo ¡No! No! No tengo yo ¡No tengo yo! ¡No tengo yo! ¡No tengo yo! Soy Pikachu Mike Oh, estrellas, he ganado veintisiete estrellas Y como estas señoritas y señoritas de la legión bienvenidos a este monedoso video aquí con el señor Agapito y el señor Minecraft Hola, hola What the fuck como he hecho eso, Gapito si lo vieron? Si lo vieron? Se ha ahogado What? Como se hace de p? Eres un brujo, eres un brujo, eres un alien Cachoclin Jajaja What? Como lo han hecho? Y eso porque es? Magia potagia Bueno chicos bienvenidos todos a este minijuego o varios minijuegos que vamos a jugar En este mapa va a haber distintos minijuegos que van a ir saliendo al azar Y tenemos que intentar ganar el personaje o la persona que consiga mas puntos o el animal Porque Mike es un perro, yo soy un dinosaurio y Agapito es... No, 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 ahora soy Notch Jajaja, eres un calvo No te metas con mi Notch, Notch C como has hecho eso? Dale click a uno esos carteles Por fin, tengo barba Ya has crecido Gapito Yo tengo lo que queria, hasta luego Pero oye, hazte elmo T someone que sea elmo yo no quiero ser elmo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Tú elige otro, Capito, yo quiero ser Elmo Ah, ya, primero me dice Ya, qué envidioso, ya Ya, me gusta mucho, me gusta mucho Elmo Pues yo chica, siempre he querido ser chica Vamos a dar así Derrota el race, Ractor is the turn Es mi turno, ¿de qué, eh? Oh, debo que lanzar Ah, este juego lo sé, es muy bueno A ver, ¿cómo lo haces esto? No entiendo Tengo que lanzar el dado Tengo que lanzar el dado y debo que dar los pasos Que me toca dar, ¿vale? Entonces me toca dar dos pasos Sí, aquí estoy No, 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 pero que tienes que darle al botón que te toca Dos botones, avanzas Sí, ya le he dado, ya le he dado Ah, ah, pero qué bueno ¿Te acuerdas que te decía que el amarillo daba puntos El rojo quitaba Y esas cosas Ya ves, ya ves Vale, ahí estoy yo, Agapito, lanza todo el dado Míralo, míralo Está muy bueno, ¿eh? Cuatro, madre mía Hay un bow spliff en este caso, ese es el evento especial Dale click a suelo, dale click a suelo Que tiene cuatro tiradas ¿Eh? ¿Cómo se hace esto? ¿Pero por qué la havas? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guapo está, eh! Vale, voy yo, voy yo, voy yo Tiro el dado A ver, voy a intentar caer en un evento Cinco Vale, uno, dos, tres Vale, cuatro y cinco Ahí no, porque voy a caer en el rojo Cuatro Y cinco ¡Ey, evento, evento! ¡Vamos, minijuego! El juego de matar al vampiro Matar a los murciélagos Sí ¡Muy lo mío! ¿El que mata más gana o cómo va esto? Sí, sí, sí Tienes que matar, tienes que matar ¿Hay espada? No, no hay espada, no hay espada Que tiene espada el murciélago Ah, entonces nos da la espada Ah, el que lo mate gana Ya ves Ah Hay que subir Vale, vale, lo tengo, lo tengo ¿Qué no vas a hacer, pringao? No tengo yo Cuidado, pero quédate quieto Mira aquí, tontorrón Ah, no, ya sé quién gana El que, el que consiga Vale, lo he metado, lo he metado ¡Ele me da una espada, no! ¡Ele me da una espada! ¡No di! Ahora, ahora, hay que matarse entre nosotros, yo creo, eh ¡No! ¡Qué asco! ¡Mere! ¡Me lo ha matado a Mai! ¡Me lo ha matado a Mai! ¡Qué malo es! ¡Mai, la se me da una espada! Que lo reviento Sí, espera, espera, a ver, a ver, eh Yo soy el siguiente vampiro Yo soy el siguiente vampiro Ya, tú eres el siguiente vampiro Perseguidme, perseguidme Mira, soy un vampiro ¡Ve, ve, ve! ¡Uy, uy, uy, que se me cae una espada de diamantes! ¡Aaah, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No tengo yo, no 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 tengo yo, no, 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 no! ¡Oh, estrellas, he ganado 27 estrellas! ¡Soy el más paro que la de todos, tío! Mi turno, voy a lanzar el lado, voy a lanzar el lado Ahí va, voy a lanzar Vamos, 6, por favor, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, no, no el mío Mira, 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 yo soy el mejor arquero de los 7 mares ¿En serio? No, eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira, perro ¡Ay, Dios! ¡Aaah! ¡No, qué ruido! ¡Me va a ir quedando ese hueco! ¡Cae, no, cae! ¡Cae, rápido, cae, rápido! ¡Cae, cae, cae! ¡Yo soy el grito, no me voy a visitar! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Yo soy tu perro! ¡Yo soy tu perro! Vale, entonces hagamos caer un bulto rápido vamos a caer rapido vamos a caer rapido eso es eso Mike tío estara aquí y me caigo yo solo que malo soy que malo soy vamos a caer rapido es focuser es focuser madre mía nos caemos juntos ala ala Mike vamos gana de tu Mike ponte, vas a glitcharlo ponte, vas a ponernos el mismo bloque si claro, el mismo bloque si todos juntos ponte en esta esquina a esta esquina ponte te apete en serio aquí aquí todo se derrumbo dentro de mi dentro de mi LO HA ENGAÑAO si lo ha engañado y todo vale Vale, Mike y yo llevamos cuatro puntos, ¿eh? ¡Esto no, Gapito! ¡Dónde está, Gapito! ¡Pero no los veo! No, pero cuentan... Aquí está, Gapito, ¿qué te ha podido? Tres... Rato, cuentan los puntos que consigues, creo, cuando casen lanas amarillas Claro Ah, vale, vale Vale, va Gapito ¿Y ahora qué? Sigue, sigue Salta, salta, sigue, salta Ah, vale Ah, vale Ah, ha perdido ¡Oh, menos tres! ¡Un P! ¡Me he quedado dos! ¡Te toca, te toca, te toca, Mike! ¡Dale! Ahí va, ahí va Vamos, vamos, que le vaya bien Un buen juego Sí Vale, cinco Vale Uno por aquí Dos Tres Tres Cuatro Cinco ¡A pedo! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Tengo puntuación negativa! Vale, voy ganando Vale, un punto ¡Vamos por acá! ¡Bee! He ganado cinco puntos ¡Pero vale! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡Qué bueno soy! ¡Qué culito tengo! ¡Gana el que tiene más puntos, eh! ¡Uno! ¡Oh! ¡A dejo! ¡Hala! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Jopa, eh! ¡Jaja! ¡A ver, por favor! ¡Quiero puntos! ¡Quiero puntos! ¡Tengo uno, dos, tres! ¡Un tres! ¡No! Cinco ¡Pues tomo un cinco! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Qué hay ahí! ¡Qué hay más adelante! ¡Hay azul! ¡Hay azul! ¡Cuatro! ¡Toma ya! ¡No! ¡Jaja! ¡Vale! ¡Yo lanzo! ¡Yo lanzo! ¡Tres! ¡Vamooo! ¡Un seis! ¡Yo quiero un seis! ¡Cinco me tocan! ¡Vale! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! ¡Oh sí! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Madre mía! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Talito! ¡Bien sin todo! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pine juego! ¡Woohoo! ¡Vale! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vale! ¡No saltéis! ¡Es una trampa! ¡A mí si me dicen que salte salto! ¡Oh! 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 ¿Qué he hecho? ¡Parkour! ¡Se me ha matado! ¡Jodarte con esto! ¡Mike! ¡¿Qué haces?! ¡Mike! ¡¿Qué haces?! ¡Mike! ¡¿Para qué se me da caña?! ¡Para hacer caer! ¡Ah! ¡Para empujar! ¡Ah! ¡Gana! ¡Gana el que llega arriba antes! ¡No! ¡Pero tirale! ¡Pero tirale a la gente! ¡A mí no! ¡A quien sea! ¡A quien sea! ¡No! ¡Corre! ¡Me voy a pescar! ¡Me hace pesco! ¡Me no! ¡Qué esposo de calvo! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Pero Mayden! ¡Me voy a pescar! ¡Me lo meto! ¡Me lo meto! ¡Me pescaste! ¡Wii! ¡Te pesqué! ¡Le he pegado! ¡No! ¡Se tira solito! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! dejame en paz tengo la boya en la cara y no veo nada me tapa toda la cara vamos, avanza asi nooo le he gustado eeeeh dejad de pescar vamos a romperle me caigo uy que se me pasa el reptil adios muy buenas se lo he pasado que bueno soy adios que malo que malo son los dos tres uno, dos, tres nooo tiene mas puntos que yo voy un dos un dos no uno puntos va perdiendo raptor bueno yo ya digo que por aquí vamos dejando el primer episodio de este evento de este marido sin videojuego me van andando para la primera parte ni siquiera van a partir de dejar una meta 20 000 likes para más videos asi de este marido y este videojuego de este videojuego de mes es un juego de mesa es un juego de mesa, eh Poco a poco legión adaptó el mundo dominará Es curioso que sin ti yo no sería na Seguramente estaría en mi cama Por eso te dedico esta cama